Hola, queridos seguidores del canal Famosos Turcos. Estamos emocionados de tenerlos aquí hoy. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hoy tenemos una noticia que está dando de qué hablar y estamos seguros de que capturará completamente su atención. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones entre las estrellas pueden ser tan efímeras como un destello en el cielo. Hay confesiones que nos llegan al alma y nos hacen recordar que detrás de cada cámara, cada escena y cada personaje, hay seres humanos reales con emociones profundas. Hoy, nos centramos en una revelación impactante de Kerem Bursin, el aclamado actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento indiscutible. Kerem, en una reciente entrevista, ha abierto su corazón como nunca antes, dejando a todos sus seguidores sorprendidos con sus palabras, lo quiero mucho, lo extraño mucho. Esta declaración ha encendido las redes sociales, generando especulaciones y emociones encontradas entre sus fans. ¿A quién se refería Kerem con estas palabras tan cargadas de sentimiento? La carrera de Kerem ha estado llena de éxitos rotundos, proyectos que lo han catapultado a la fama internacional. Sin embargo, detrás de cada logro, hay relaciones que marcan nuestro viaje, amistades que trascienden las pantallas y lazos que se fortalecen en los momentos más inesperados. Las palabras de Kerem nos hacen reflexionar sobre la importancia de estas conexiones humanas, incluso en un entorno tan glamuroso y a veces superficial como puede ser la industria del entretenimiento. Al sumergirnos en las posibles interpretaciones de su confesión, nos encontramos especulando sobre las amistades y colaboraciones que Kerem ha forjado a lo largo de su carrera. ¿Será que extraña a un colega con el que compartió momentos inolvidables frente a las cámaras? ¿O sus palabras esconden un anhelo más personal, quizás extrañando a alguien especial que ha dejado una huella indeleble en su vida? Esta declaración no sólo nos muestra a un Kerem más vulnerable, sino que también subraya la universalidad de los sentimientos de amor y añoranza. En un mundo donde a menudo se nos enseña a esconder nuestras emociones, ver a una figura pública expresar abiertamente su vulnerabilidad es un recordatorio poderoso de la autenticidad y la conexión humana. A medida que la noticia de la confesión de Kerem se difunde, las teorías y los mensajes de apoyo se multiplican. Los fans del actor, y del cine y televisión turcos en general, han tomado las redes sociales para compartir sus propias interpretaciones y enviar mensajes de cariño y apoyo a Kerem. Este fenómeno no sólo demuestra el impacto de sus palabras, sino también la fuerte conexión que existe entre las estrellas y sus seguidores. Como siempre, el mundo del espectáculo turco nos sigue regalando historias fascinantes, tanto dentro como fuera de la pantalla. La confesión de Kerem Bursin es un claro ejemplo de cómo, más allá del brillo de la fama, los sentimientos genuinos y las relaciones humanas continúan siendo el corazón de todo. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje a través de las emociones y las confesiones que mueven al mundo del espectáculo. Sus comentarios y teorías sobre a quién podría estar refiriéndose Kerem con sus palabras son más que bienvenidos. ¿Tienen alguna idea o sentimiento que quieran compartir? No duden en dejarnos sus impresiones abajo. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y suscribirse para más contenido exclusivo. Hasta la próxima, en famosos turcos.